Aplausos Aplausos Revelanos Tu gloria Deseamos Y mucho más De ti Queremos Tu presencia Jesús Al Que está sentado En el trono Al Que vive Para siempre Y siempre Sea la gloria Sea Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Quiero Quiero Conocerte Cada día Amás a ti El padre El padre Tu presencia Y adorar Te 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 No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia, Jesús. No hay mucho más en ti. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia, Jesús. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia, Jesús. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia, Jesús. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia, Jesús. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia, Jesús. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti. No hay mucho más en ti. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti, tenemos tu presencia. No hay mucho más en ti. Gracias.